La noche del miércoles los equipos Alianza Petrolera y el Deportes Tolima se enfrentaron en un arduo partido en la ciudad de Ibagué, en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 7 de la noche, jugándose su clasificación en los cuartos de final en la Copa Betplay 2023. Primero pues darle gracias a Dios por la clasificación a una siguiente fase que es importante. La pregunta es valiosísima, desde que nos llegaron, nos llamaron a este proyecto, desde el primer día recuerdo muy bien que dijimos que yo quiero que todos los gobernadores se ilusionen por competir, que tengan esa posibilidad de entrenarse para competir, así lo hemos optado. A pesar de caer derrotado dos goles por cero frente a su rival, en la tanda de penales logró reponerse ante la adversidad, derrotando al equipo Pijao tres goles por uno, dando como resultado final su clasificación. Sabíamos que Tolima es un equipo grande y que tiene muchísimas herramientas desde el recurso humano y que hoy reconoce la Alianza Petrolera que viene trabajando en divisiones menores, que hoy compitió con seis jugadores que vienen de la sub-20, que no han tenido un partido a este nivel y a esta exigencia y creo que hoy respondieron. Sin duda alguna para el equipo aurinegro la figura estrella fue el portero Carlos Mosquera, quien definió el partido con dos fenomenales atajadas, logrando así la victoria. Por ahora el equipo seguirá trabajando y espera la fecha del jueves para saber cuál será el equipo rival, por el cual se estarán enfrentando este miércoles en condición de local entre el Atlético Bucaramanga y Millonarios. Estaba convencido de que hoy íbamos a clasificar, sabíamos que hoy el deporte de Tolima iba a ser todo lo posible para ganarnos, nosotros veníamos por la clasificación, sabíamos que teníamos dos goles adelante y era responsabilidad clasificar, yo creo que los muchachos, los jóvenes sobre todo hay que rescatar el trabajo impresionante, el profe lo decía, no habían competido a este nivel y lo hicieron extraordinariamente. Por ahora el equipo seguirá trabajando y espera a su rival que se definirá este jueves entre Atlético Bucaramanga y Millonarios, ya ve que va ganando el equipo capitalino dos goles por uno.